¿Qué es el sistema de intrusión híbrido? Es un sistema de intrusión híbrido que soporta tanto dispositivos cableados como inalámbricos, líder en la industria y sobre todo para mercados residenciales y pequeños comercios. Uno de los principales beneficios es la tecnología PowerGee. Hablamos que con esa tecnología podemos tener grandes distancias de transmisión, menos consumo de batería y obviamente es una red inteligente que siempre está buscando la mejor ruta. Reducción de falsas alarmas, como lo podemos tener con este sensor. Podemos tener una videoverificación, lo cual nos va a llegar a modo de un pequeño clip de video desencaneado a través de la activación de este sensor. Esto para las empresas de seguridad y para los usuarios finales agrega mucho valor a esta solución. Contamos con tres versiones de la tarjeta, una tarjeta de 32 zonas, una tarjeta de 64 y una de 128 zonas, con sus propios módulos como son expansores de zonas, expansores de PGMs e incluso nuestros módulos de comunicación. Entonces, esa es la parte general de PowerSeries Neo. Ya lo saben, es marca líder y una solución que está totalmente vigente en el mercado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias!